En otro sector de Medellín, al suroccidente, en el barrio Belén Rincón, la quebrada La Guayabala se desbordó e inundó ocho viviendas y arrasó con otra más. Cerca de 40 personas quedaron afectadas. Esta es la quebrada La Guayabala, que según los habitantes de la zona es normalmente una débil corriente de agua y que desde hace 11 años no causaba ninguna emergencia, pero que hizo estragos esta madrugada en el sector de la capilla del barrio Belén Rincón. En la cocina todos los llevó, en la cama de los niños no quedó nada. Quedamos aquí con lo poquito que pueden ver, la ropita de ella y la de la esposa mía y la mía. La creciente de la quebrada dejó ocho familias afectadas, una casa totalmente destruida y un tramo de la calle que conduce a la vereda del Manzanillo arruinada. La más afectada es una familia que vivía próxima a la orilla de la quebrada y a la que la fuerza de la corriente le tumbó las paredes de su casa. Él saltó allá, salió por allí por la puerta, saltó y se pegó ese palo y entonces me jaló a mí. Los organismos de emergencia atendieron la tragedia y pidieron a los habitantes de la zona desalojar lo más pronto posible el lugar. Aunque quienes habitan la ribera de la quebrada ya habían sido advertidos de que estaban en zona de alto riesgo, aseguran que no han recibido ayuda para lograr una reubicación y esperan que después de lo acontecido esta mañana los lleven a un lugar más seguro.